¿Qué es más importante para vos? ¿La inflación o Wanda Nara? Obvio que la Wanda, porque a vos la inflación no te llega, no tenés esos miedos. ¿Por qué vos? Sultán, tope de gama, fruto rojo de bosque, espumante caro y refinado, un buzo caviar frappé. He decidido aparecer, materializarme aquí, para haceros acordar que yo, el mago más grande de las costas peruanas del Bajo Boliviano del Alto Perú, he venido hasta la Argentina chilena para decirles, ¿te duermes? Pero no se duerman ahora. Este jueves los hipnotizaré a todos. Amigos, solo anímate a llamar y tendrás una experiencia hipnótica como nunca antes has tenido. No lo pierdas en caviar frappé. Ahora sí, debo irme. Te duermes. Estás escuchando, Javier Frappé, hasta las 20, acá en la POP 101.5. Mmm, qué ganas de estar en la pile, con un flota-flota debajo de las rodillas, otro debajo de la nuca, flotando, mirando el sol, con lentes oscuros, de marca, con unas ojotas de marca, con un reloj de marca, tomando un clericó en jarra y de fondo bien bajito, casi como un susurro y viento. Suenan unos saltos con viola. Eso es caviar frappé. Y le acuriaki and the Valderramas. Grandisco, gran época, ¿eh? Yo estaba en milenium en esa época. Decía la noche y la trasnoche navideña, hermoso, con facha, silly. Terminala, terminala. Es insomortable este viejo, no puede ni siempre recordar lo que hacía en otra época. No, aparte, roba minutos, solo tiene que decir el nombre de la canción, ¿no entiende? Todos los locutores saben hacer eso y no. Yo fundé Radio Patacón, Radio Cabal. Radio que nadie conoce, imbécil. Basta, gente que funda radio que nadie conoce. Siempre lo mismo cuento. Dejá de lavar plata. ¡Qué linda frase! Esta no, buena, no. Esta es la de esta número uno, querido, ¿qué me decís? Claro. Agustín Bacá dijo que hablábamos de esta. Hola. Buenas tardes, Tamara. Buenas tardes, Andy. Buenas tardes, Mademartes de Matufia. Es fija. Si voy a tomar a un barcito, están muy buenos los vasos. Sí, lamentablemente se te pegan. No. Tienes que seguir en Instagram. Se anden bien. Qué feo esta, qué feo, porque se te pegan las cosas. A mí me pasan mucho. No se te pegan, se llama robar. No, no es robar. Es cuando se te pegan las cosas. Suena a robar. Mi mamá me llevaba a los locales ropa y me ponía ropa, 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 ropa. Después me ponía mi ropa arriba y salía yo así como un muñeco de nieve. Me llevaba de a 25, 30 prendas cada vez que íbamos. Tantas veces lo hicimos que yo pensaba que la ropa de los locales era gratis. Y después te diste cuenta que estaba mal. Que mamá robaba. Y que estaba mal. No, que mi mamá robaba me di cuenta. Y que estaba mal hacer eso. Sí, sí, sí. Y después empezaron a poner alarmas a cada prenda, así sea una microtanga. Horrible. Así sea un paquete. Te imagino tu cara de horror cuando viste la botella de Bombay con alarma, ¿o no? ¡Chin! Dijiste, no. No, no, peor. Ahora se lo ponen al queso rayado en los supermercados. ¡Ay! Ya no se puede robar, tranquilo. ¡Hola! ¡Matofia! 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 Yo me acuerdo que me robaba las hojas de mi compañero cuando salían al recreo. Era ya de chiquita un hijo de puta. El nombre de Marcelo de San Miguel. Yo a mi primer novio puedo decir con mucho orgullo que a mi primer novio les robé el corazón. ¿Qué estufes es esa? Bien, el amor es así, querida. Eso no es robar, es una frase romántica. ¿Qué? Intentaste ser romántico, no entiendo. No, con Rubén y mi novio lo robamos el corazón, lo vendimos. Bueno, vamos a escuchar otro ventaje. Bueno, bueno, se lo... Digo una tonta. Yo los vi... ¡Una tonta! ...a Mónica y César saliendo, corriendo... Sí. ...de un supermercado... Sí, obvio. ...al grito de... ¡Vení, cobrame de esta! ¡Cobra de acá! Bueno... ...por acá pasa la tarjeta. Tengo el video. Si quieren, se los mando. Marte de Matufia. Dice que Mónica se agarraba así el papolo y decía... ¡Acá tiene el débito, gato! No, no podemos manchar a Mónica y César que tienen una carrera intachable. Son personas intachables. Ay, sí. Ellos siempre con tu quindita de naranja, todo perfecto. Dudo. Sí, no tenés un escándalo. Chá, vamos a ver a ver un documental en Netflix. No. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, yo cada vez que voy a la casa de mis viejos siempre me choreo algo, ¿viste? Un tupper, boludez. Bueno, pero ayer estaba con una necesidad de chorearme algo groso. Y dije, bueno, entro a la habitación de mi viejo, miro una campera de cuero que a mí me encanta y a mí me queda. A mi papá no le queda. Así que me la choreé como regalo del Día del Padre. Saludos. No entiendo. ¿Regalo del Día del Padre le robó al Padre? Sí. No es un regalo. Sí, pero yo te dije que con tu papá se puede hacerlo de robarle y regalarle de nuevo lo que le robaste y él nunca se va a dar cuenta. No, pero... De hecho se puede hacer con un montón de gente de esas que tiene muchas cosas. ¿Con la gente que tiene muchas cosas? Sí. El que acumula dividir, el que acumula... Pero le podés robar lo que vos quieres y se lo regalás de nuevo. Pero te la jugás a que se dé cuenta, ¿eh? Tenés que ser alguien muy... con la mente del otro planeta. Oye, esto, este tema es subible. Este bailábamos con Sasha Silvia el otro día en prepucio. Se puede hablar de los famosos, aunque ni sepamos quiénes son. Javier Frappé, Andy Cementi, en la top 101.5. Dejá a los vulgares, con sus vidas apagadas, sin glamour, sin color. Con sus autos grises, negros, peor. Ese toque entre negro y gris, que no se entiende qué carajo de color es. Vos, que sos caviar Frappé, entendés las maravillas de una Coupé 90 amarilla. Con la palanca tan bailantera que casi pasa los cambios ahora. Oh, cuánto caviar. Cuánto Frappé. Con mi mano digo chau, digo chau, digo chau. Lo dejamos con la noche paranormal todas las historias de Fantasma. Quiero decir algo, me da terror los videos que suben de la noche paranormal. Sí, yo lo miro. En pop radio. Yo lo puedo mirar mucho. Mirenlo, pero es terrible cuando te agarra uno de estos y decís, ay, es como que luego lo querés ver y lo ves igual. Sí. Y bueno, por eso le va tan bien, increíble, como le va la noche paranormal. Los dejamos con ellos. Nosotros nos retiramos y nos reencontramos mañana, jueves. Sí. Con este programa llamado Caviar Frappé. Chau, chau. 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 Con mi mano sigo chau, digo chau, digo chau, digo chau. Beso volado, beso volado, beso volado, beso volado, beso volado. Digo chau, digo chau, digo chau, digo chau, con mis manos digo chau. Con mis manos digo chau, digo chau, digo chau Chao, 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 chao Terminó Javier Frappé, pero la vida sigue al aire